Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Vamos a seguir hablando un poquillo sobre todos estos misterios del cosmos, ya sabéis. Macapeta os da formas de puntos de vista para mirar uno u otro tema. Luego cada uno tiene que interpretarlo a su manera, añadirle sus conocimientos y demás. Ni voy a afirmar tajantemente nada, ni voy a desmentir tajantemente nada, que no pueda comprobar, de verdad. No os puedo decir, la luna es así, si no, cojo y voy allí y os la puedo mostrar. Aparte de eso, no hay ninguna prueba irrefutable. Entonces, como os digo, vamos a ir dando a puntillos como os estoy dando estos últimos vídeos. Una de, dentro de la Tierra plana, que ya sabéis que hemos hecho, ya digo, algunos vídeos en los que enfrento algunos puntos, digamos, sobre esa teoría y doy, ya sabéis, mis apuntillos y mis puntos de vista, como os estoy mencionando. Hoy toca, seguro que los que os interesen estos temas, seguro que habéis visto en bastantes ocasiones por ahí vídeos que circulan en los que... Bueno, parece ser que, por ejemplo, el Sol no está tan lejano como nos quieren hacer ver. Parece, incluso hay veces que, bueno, en algún viaje con algún avión, incluso que está por debajo del avión el Sol. Bueno, esa aplicación la podíamos, digamos, explicar fácilmente con la refracción de los rayos lunares entre las nubes, muchas veces vemos esos distintos colores. Por ejemplo, en el atardecer solemos ver muchas veces colores rojos, anaranjados, amarillentos. Esa podría ser una explicación, digamos, a ese resplandor que muchos llaman, eso, el Sol entre las nubes. Pero, también hay, digamos, otras veces que hemos visto incluso, pues, bueno, fotografías o vídeos en los que entre las nubes parece como, eso, el haz de luz de una linterna que sale del Sol y, bueno, cogiendo las perpendiculares y haciendo, eso, una especie de pruebas, pues, bueno, nos dicen que es imposible que esté a esa distancia. Estos temas los voy a aclarar con una especie de experimentillo fácil, básico y que vais a entender todos y que seguro que eso os abre un poquito, digamos, para que entendáis un poquito mejor todo este tema y lo veáis desde más puntos de vista, como siempre os cuento. Seguro que todos habéis jugado con una lupa de que erais pequeños, incluso, a ver si podéis, bueno, prenderle fuego a algún papel o similares. Daros cuenta que ponemos la lupa y en la misma lupa, digamos, que se refleja una imagen en pequeño de esa luz, digamos, que viene del Sol y es la que nosotros miramos si miramos a la lupa. Atendiendo a que, bueno, dentro de toda la teoría, digamos, de la Tierra plana y, bueno, otras teorías similares, se cuenta, se da por hecho de que la Tierra está cubierta por una cúpula para muchos irrompible, pues, podemos dejar claro que quizá una luz exterior a esa cúpula, al igual que hay una luz exterior, digamos, a esta lente, puede hacer como de lupa y nosotros lo que vemos en realidad, de que miramos ahí arriba, es la imagen, digamos, de una luz que hay o puede haber al otro lado de la cúpula, pero que vemos la imagen, eso, de que llega a la cúpula, como si miramos a una lupa, no vemos el Sol, vemos la imagen que se refleja en el Sol. Otra cosa aún más curiosa, que nos, bueno, puede dejar distintos apuntillos, ahí tenemos una lente, pero aquí tenéis, bueno, como una especie, digamos, de cúpula. ¿Qué pasa con esta cúpula? Con esta cúpula pasa que, al igual que hemos visto que en una lupa se refleja una imagen, en la cúpula, como veis, se reflejan dos, aquí veis, o sea, esto es, digamos, o podría ser una prueba de que al otro lado de la cúpula podría haber una sola luz, pero que en realidad nos diera dos imágenes distintas, ya sabéis, imaginaros que esta cúpula, si es de existir tal cual, de una forma u otra, tanto si es de las capas electromagnéticas que la ciencia oficial nos cuenta como, bueno, en mitos, leyendas o teorías alternativas, pues, aquí tenéis. ¿Y qué pasa? ¿Qué funciona? Tanto si vamos dando una especie de vuelta, daros cuenta, que podría ser como la cúpula de una posible tierra plana, y simplemente con que fuera haciendo un bamboleo parecido al que nos dicen de la precesión de los equinoccios, daros cuenta que esa supuesta cúpula, una, la vemos la mitad, siempre está, digamos, iluminada el sol, y la otra es oscura, porque no puede ser que esa cúpula, esa luz al reflejar en, bueno, dos colores distintos en una misma cúpula, nos dé dos imágenes distintas, el sol y la luna. Ya os digo que todo esto es un mundo de eso, de misterios, como os cuento muchas veces incluso en una canción, si un cristal puede cambiar la verdad a tu mirada, por eso vamos a ir, pues eso, viendo distintos apuntillos, distintos experimentillos de estos básicos, daros cuenta que fácil es, o sea, la refracción que vemos, y que incluso luego, por ejemplo, en la teoría de la Tierra plana, para dar, según qué explicación, sobre la distancia del sol, que siempre lo vemos igual, aunque se vaya, digamos, alejando, o la luna, digamos que ponen de por medio la refracción, pues evidentemente esa refracción, que luego vemos, ya digo, sobre todo en los atardeceres, puede ser una explicación a ese resplandor entre las nubes, a esa especie de halo que dice, bueno, si sigues es imposible que esté tan lejano, ese sol, esa luna, pues, si todos admitimos, Macapeta es una de las cosas que tiene asumidas desde muchísimo, desde hace muchísimo tiempo, los que seáis seguidores del canal, de verdad desde su principio, sabéis que al principio hacía muchos tipos de vídeos con apuntillos, de estos de la cúpula, historias de estas, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, lo que tenía que pasar pasó, fui borrando vídeos de los antiguos, porque, bueno, eran de una calidad, tanto en la calidad de eso, de imagen, eran grabados con un telefonillo, de estos patateros, de estos antiguos, se veían mal, muy entrecortada la imagen, luego, quizá me, eso, me cedía, dándole vueltas a las cosas, incluso más que ahora, supongo que poco a poco voy mejorando un poco, y ya digo que, esa explicación, pues es tan fácil como una lupa, nosotros si cogemos una lupa, podemos ver la imagen en la lupa, pues al igual lo que vemos, no es en realidad el sol, en realidad, lo que veríamos sería, digamos, la concentración de esa imagen en la cúpula, como si fuera una lupa, luego la lupa, pues ya sabéis, concentra la luz, y la expande, como podéis ver en los rayos, por ejemplo, un chispazo, y se ilumina, gran parte de, bueno, una cúpula que se tiene que iluminar, si fuera todo oscuridad y vacío, si la luz no puede, eso, rebotar contra algo, es imposible que la veamos, eso, es también, digamos, ciencia básica, por decirlo de alguna manera, ya digo que hemos dado algunos apuntillos, hemos visto como, solo con una luz, ahí arriba, dando vueltas, o que dé vueltas, como eso, como una zarata, una posible tierra, de una u otra forma, con, no sé, con una cúpula, pues estaríamos viendo, esas dos, imágenes distintas, quizá una con un filtro, quizá otra con otro, ya digo, simplemente son apuntillos, puntos de vista para, bueno, quizá darle una u otra explicación, sencilla a algo, que quizá, nos enturbe un poco la vista para, como os cuento, lo dije por ahí en los vídeos que, bueno, incluyen el nombre de la tierra plana, no me alineo, con ninguna idea, con ninguna religión, con ninguna idea política, con, solo me alineo con mi conciencia, con mi conocimiento, y mi capacidad, de discernir, mis puntos de vista, que procuro que sean, muchos, muy amplios, y eso, sin cadenas, sin miedos, sin, cosas que me impidan ver, realmente, lo que es, y, con lo que sabes, o sea, si una cosa la sabes, la tienes que aplicar, no vale de nada, aprender las cosas, y luego, para lo que no te interese, decir, bueno, para esto, no lo voy a aplicar, se trata de todo, muchachos, ya os digo, si sabes que con una lupa, ahí si hay una cúpula, evidentemente, tiene que haber efecto lupa, y, bueno, puede haber una luz exterior, más o menos lejana, que o bien de, vueltas, o bien, eso, esa cúpula, puede ser también la que de, vueltas, explicaciones y apuntillos, muchachos, para echar un ratillo, yo creo que, por hoy ha estado ya bien, hemos, hecho, aquí, un experimentillo, unos apuntillos, hemos echado un ratillo, lo que se os cuento siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú, no, 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 no. Gracias.